Llegó la escuela, yo la quiero votar Y con el RX yo lo voy a lograr Si tienen puntito rojo, yo me los llevo No me complico en clases, ni en los recreos Porque son pretty, 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 pretty L-R-X, pretty, 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 pretty Con suela totalmente cocida y doble plantilla Pago un lado y aire con más que no lo pido Porque son pretty, 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 pretty L-R-X, pretty, 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 pretty Si no tienen puntito rojo, no lo compré